Antes de su instalación, vamos a preparar nuestro tensiómetro y rometer. Para ello, debemos retirar el plástico de la punta cerámica. Nuestros tensiómetros cuentan con una bolsa en la punta cerámica. Esto, al retirarse, no lo debemos tocar con nuestras manos, ya que nuestras manos tienen partículas de grasa y esto puede obstruir la absorción de la humedad. Con la ayuda de un recipiente con agua, nos vamos a apoyar para hidratar la membrana porosa. Recuerda que el agua que vamos a utilizar es completamente limpia o en su defecto potable. Debemos asegurarnos que el agua cubra completamente toda la cápsula porosa. Sin remover la cápsula porosa de nuestro recipiente, vamos a seguir a rellenar el cuerpo de nuestro tensiómetro con la misma agua que podemos estar utilizando para hidratar la membrana. Dando unos ligeros golpes en nuestra boca del tensiómetro, vamos a ayudar a romper el bloque de aire que está ahí para obstruir nuestro paso del agua. Debemos asegurarnos que el agua cubra completamente todo el cuerpo del tensiómetro hasta su cabeza. Este proceso se debe realizar durante 24 horas antes de su instalación. Seguridad por María Bidina Bidina Termas de una Bidina Bidina Buen